Hola a todos bienvenidos hoy día a un nuevo video unboxing hoy día me encuentro con un nuevo producto de mitos leyendas de primer bloque ya esto sería lo que le llaman el 3.0 ya van esta la tercera edición de un conjunto donde se ha hecho como un agrupar las que las mejores cartas de primer bloque y ir sacando ediciones ya es como una nueva edición y además vienen con cartas nuevas entonces vamos a ir al tiro del unboxing ya les voy a contar si que esta cajita la compré ya no no me la regalaron ni nada la compré en la tienda car house ya esta tienda que está ubicada en metro de los leones ahí en el edificio de la zona franca ya que pueden entrar por cualquiera de los dos lados y que ahora se está expandiendo de hecho ya tiene todos locales dentro de la misma galería entonces ya entran más más personas para las ligas que están haciendo en la semana ya así que vayan a su instagram y ahí pueden ver toda la información de las ligas tanto de primer bloque de furia extendido de primera era de one piece de pokemon y hasta de smash ya es mucho más así que también pueden ir a jugar cualquier cosilla a la tienda vamos con el unboxing ahora ya viene una cartita voy a box que en este caso es una tuata ya por ahí sí ahí sí que enfocó mejor ahí está la tuata ya aquí viene con el logo de leyendas de primer bloque dado que es voy a box ya aquí vienen cartas que ya pertenecen a la edición más como en otros formatos donde las cartas voy a box están saliendo sólo ahí ya como es furia extendido y creo que imperio también en su nuevo producto creo que las cartitas de voy a box son exclusivamente de que las puede sacar solamente abriendo las cajitas ya vamos a sacar los sobrecillos la cajita para el lado y vamos a comenzar ya no alcancé a revisar muy bien así como en detalle todas las cartas nuevas de primer bloque así que si se me pasa una ahí después me lo pueden dejar en los en los comentarios ya está creo que al tiro es nueva ya lo duro mientras está en juego y tu aliados de coste uno menos ganan una fuerza ya es un desafiante un tebas una bruja una eriú ya como la una rara y el oscuro aves como la segunda rara y esto a no ven a ver por qué salieron tres a ver estas son las tallitas el oro héroes con su nueva y salieron tres estas son raras porque tienen el logo amarillo y los curva es que como fue el reprim que salió antes salieron tres que bueno no me lo esperaba así que vamos con el segundo sobrecito la bruja en líneas eosforo este es si no me equivoco el nuevo briganta si está en tu cementerio y controlas dos o más aliados de raza desafiante puedes pagar uno de oro y ponerla en tu mano y la segunda sería prometeo y más chayita el oro abrió una obra de chaya parece había otro no me acuerdo como se llama el oro que había salido raro en leyendas 2.0 el resplandor de gk ya me dijeron que está estaba buscada ya dice cuando se juegue una carta que no sea talisman puede jugar el resplandor de gk para que esa carta entre en juego sin habilidad hasta la fase final luego puede robar una carta si controlas a gk puede robar una carta adicional ya ésta sigue en nueva y me dijeron que está bastante cotizada porque sale esto y acá salió un tanatos que es de los antiguos este nuevo también perces si no me equivoco bueno cualquier cosa por favor ayúdenme porque esta pastita creo que voy a empezar a jugar por lo menos una vez a la semanita y ir probando cómo anda cómo anda este bloque un cromcratch un cromcratch esto como se llama urisk cada jugo ha robado dos cartas una sila un fergus ulster y un ulster ya sobre bien normal ya nada muy llamativo vamos con otro sobrecillo y levantar el castillo totem de fénix templo de desierto un 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 antorcho olímpico y más ya van dos sobreseguidos donde no sale nada bueno pero esa pastora de jeca ya parece que está ya hay buen material ahí ahí ve este sí que me tinca que es nuevo me huele a nuevo un feyri dos tos cuando se ha declarado atacante tu aliado de raza feyri de coste uno o menos ganan uno de la fuerza hasta la fase final ya ahí está ahí ve y deidades egipcias un orito folio ya se lo vamos a dejar acá ahí está el oro caballeros con su nueva versión su nueva ilustración creo que hay un padre que creo que está bien difícil que salga fuente del saber dos un dragón de luz y un mercaderes a ver ahí sí volverá un mercaderes y dragón de luz sobre bastante bastante como sería un 2.0 quizás o hasta más antiguo ahí está exila dragón nival tumba de bran magato y un hirgol este es nuevo este es un sombra nuevo cuando entres o sale del juego busca una carta en el mazo cartillo oponente y destiérrala ya ahí ese es nuevecillo eso no y más chayita esta parecía que era muy bien o no? aplastar la cara eso no me hizo nada nueva ilustración para el oro titanes ahí está y defensor celta vamos con otro sobecillo acá ojalá bueno salga alguna eh legendaria creo que las guerras también bonitas chayita osiris ha muerto destiérrala un juego roba una carta y draco conjurador un cobol por ahí perses ese anda por ahí ya nada mucho todavía la gorra que vi están bien bien bonitas el foscuro eóforo un coloso eh como se llama éste higuitas higuitas colosos higuitas y un totem de la serpiente el pretoriano gran aliado de furia extendida la mejor chaya de la edición rom vamos con acá totem de fénix el fénix un priveri y llama fría y por ahí creo que no hay nada nuevo ya creo que va media va media lenta la caja pero la esperanza es lo ultimo que se pierde ahí esta orc morir de pie y el ojo de odiat un arma este parece que también es nuevo una vez por turno cuando una carta se apuesta en una zona de estierro este aliado gana una la fuerza permanentemente cuando se declara atacante esta es una carta de cementerio no? me parece bien que jugaría yo tengo bueno me gustan los olímpicos y quizás los dragones por ahí eso podrían ver jugando Aine esta es una de las UR y esta Nebaku también es nueva chayita ya esta la UR con su foil tiene el foil ahí diferente ahí se puede ver que es como un tanto mate áspero ya esta bien bonita esta desafiante y la nueva vamos a dejar ahí la primera UR y creo que vienen dos UR por cajita vamos con el siguiente sobre vamos con el siguiente sobre idmon grarch y cades y nada más también sobre como medio antiguo de lo nuevo vamos en la primera mitad de la cajita esto hay un ZOR ZIROEN KANOT y la ira de TIFONE y el resto más para las chayitas y aquí quedan cuatro ocho nueve sobre sitios una leucrota y un porfirian este también creo que es nuevo si no me quedo que es nuevo no me sonaba de leyenda 2.0 ya quizás viene ahí hablando aquí lo sé ahí vamos a estar averiguando un poquito más de las cosas nuevas purificar purificar el reino talismán de uno este sí que me elige hasta dos aliados oponentes para que pierdan una de las fuerzas permanentemente y carta única y un SIR TRISTAM esa me tinca me huele a nueva pero no estoy tan seguro una afrodita ahí para los olímpicos un toque de Percival voy a levantar de los muertos para que una ley oponente que haya sido declarado atacante o bloqueado en este turno y es carta única vamos que quedan solo seis sobrecillos levitar ciudad esto sigue nueva consumir las aguas y la belwe ahí sí dragón 3-3 puede entrar cuando o sea puede atacar cuando entra en juego y una vez por turno puedes pagar un oro para que gane una de las fuerzas hasta la fase final ya las vamos a dejar ahí debería salir una más una más UR así que queda un poquito sobre un grogach y un astreo este fue un sobre bien bien de los antiguos un elfo oscuro acá viene el cuadro se repitió en el templo un dragifang y un sirvores este es un nuevo parece que no han salido tantas claves un panteón un percebo no era orión por el percebo que era nuevo y un tutatis tutatis perdón y nada más quedan dos dos sobrecilios nada más hitman aquí parece que viene algo la manzana decide están las cuatro y más chiquita ahí está la UR de la manzana que viene con su foil ahí una especie de mate foil áspero muy bien ahí están las dos UR y que es el último sobrecilios no salieron legendarias pero Darío el grande juega acá en el turno del transjuego en la fase final de este cuanto más no se parece que no y más chiquita eso chiquillos recuerden seguir seguir el Instagram ya estoy subiendo ahí una serie del what if del bloque FX ya podríamos hacerlo también para primer bloque con las cartas más icónicas y eso y sigan a Carhaus está teniendo hartas ligas de primer bloque primera era así que le está poniendo bien bueno a amiguitos y además queda al lado arriba del metro de los leones muy fácil acceso eso chiquillos que estén muy bien y y y y y